Por el Espíritu Santo me pongo en pie y resisto al mal Tengo que decirte la verdad, aunque te duela Porque esta verdad, que es la medicina para tu vida Te curará, te librará, te sanará y te salvará tu alma Esta verdad que por miles y miles de años Viene surgiendo un gran efecto en los seres humanos Que perdidas hoy las esperanzas de vida Hoy viven en la luz y en la benevolencia del Santo de Israel ¿Mas qué puedo esperar de mí? Si para esto fui amado Para amar más, aunque sea amado menos Una de las realidades que vemos en nuestro mundo de hoy Son las diversidades de religiones Y lo que más nos sobre en nuestro mundo de hoy Son religiones Pero lo que más nos hace falta Es a Jesucristo en el corazón de los hombres Porque donde está Cristo Allí hay vida y vida en abundancia Cristo llega, Cristo llega, Cristo se acerca Mucha gente me ha preguntado ¿Nezared? ¿Estudias? ¿O quién te prepara para tus exposiciones o predicaciones? Bien, una buena pregunta Yo le digo Por supuesto que tengo que estudiar Indagar Conocer ¿Quién dice algo? Si antes primero no se detiene a estudiar Mas pienso que el estudio es algo muy importante En la vida de los seres humanos Pero aún más Creo que es la inspiración de Dios Quien me ayuda y me unge En el momento indicado Pues de Él viene la sabiduría Pues Él dice Que la sabiduría de los sabios Y de los entendidos Se la ha revelado a los niños Cuando leo la Biblia Voy llenando en mi cántaro de conocimiento Especialmente cuando leo Las historias de Jesús Su vida Su ministerio Su muerte Y su resurrección Y cuando llegue el momento De compartirlo Es Él Es mi Jesús Quien me ayuda y me unge Y me da un toque especial Y esto no es una vida Y esto no es una vida De aburrimiento y pesar De venir con desgama a la iglesia Si no es una vida plena Gloriosa Maravillosa Victoriosa Es verdadera vida Jesús dijo Y he venido a este mundo Para que aprendan a vivir Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Si no conoces A Jesús No sabe lo que es la vida Ve a Jesús en esta noche Y por tu interior Corran ríos de agua viva Que salten para la vida eterna Cristo llega Cristo llega Cristo Se acerca Un día Un periodista Me preguntó ¿Nesa vez? ¿Cómo eres en casa? ¿O cómo te desarrollas En tu vida diaria? Bien Yo le dije Es otra muy buena pregunta Le digo Yo soy un niño normal Tan igual como cualquier niño Del mundo entero Algunos por ahí Han dicho que soy un enano Un extraterrestre Un marciano Otros dicen que tengo Un audífono acá en el oído Y me están diciendo Las palabras Venga usted hermano Venga Corra Venga Tóqueme Ahora revíseme Revíseme como reviso un policía Muy bien Dígame Soy un niño normal O un extraterrestre Marciano Enano Dígalo más fuerte Un niño normal Ustedes mismos lo vieron Ustedes mismos lo vieron Soy un niño normal Gracias hermano Gracias hermano Soy un niño normal Que le amanece un gigante En la mano de Dios Si fuera un extraterrestre Todos ustedes no estuvieran aquí Hace rato que se hubieran salido Pero soy un niño normal Si fuera un extraterrestre Me hubieran atrapado Y me estuvieran examinando En laboratorio Y saliera por todos los canales del mundo Y fuera famoso Pero no lo soy Soy un niño normal De tan solo 10 años de edad Y estoy aquí Para predicarles la palabra del Señor Diciendo que Cristo salva Que Cristo viene Y que Él puede perdonar Todos sus pecados Así que soy un niño normal Voy a la escuela Tengo mis amigos Luego pregunto del conocer diario Aparto mi tiempo Para el estudio de la palabra de Dios Y la oración Donde le ruego a Dios Todos mis deseos Por todas las almas perdidas Hermanos amados Y oren por los perdidos Estén con los redimidos Crean en la Biblia Y amen a Jesús Amen a Jesús Amen a Jesús Y como Él es así Sean también ustedes En este mundo No son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Si fueran del mundo El mundo los amaría Pero si el mundo Os aborrece Sabed que a mí Me aborrecieron Antes que a vosotros Dijo Jesús Así que soy un niño normal Porque creo que el Evangelio No te restringe A que desarrolles tu vida normal En este caso a mí Como niño Porque creo que el niño Tiene derecho a todas estas cosas Porque la constitución De mi país Y de los derechos humanos A nivel mundial Yo sé Que hay muchos niños En otros países Que no disfrutan De estos derechos Pero ahora escúchenme Todos los presentes Y lo que me están viendo A través De la televisión Los niños Tienen derecho De tener Un padre Y una madre Tienen derecho De tener Un nombre Y un apellido Tienen derecho A la buena educación Tienen derecho A la buena alimentación Tienen derecho A gozar De una buena salud Tienen derecho A la buena recreación Tienen derecho A salir primero Cuando hay un caos O una desgracia Y bíblicamente El niño Tiene derecho De aceptar A Jesucristo Como Señor Y Salvador Y dueño De su vida Y vivir con Dios En el cielo Por la eternidad